La siguiente canción es una hermosa y mía canción, ¿cierto? Que se lleva por título Te quiero así Así que espero que se la puedan dedicar a todas sus parejas Sí, que Dios del amor dice así Esto es un pañanato puro, ¿verdad? ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!